¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Cuánto de cura! ¡Que corrió bandera! ¡Se quedó dormida y no apagó la vela! ¡Cuánto de cura! ¡Que corrió bandera! ¡Se quedó dormida y no apagó la vela! ¡Un canto de cura! ¡No apagó la vela! ¡Cuánto de cura! ¡Que corrió bandera! ¡Incot de cura! ¡ Seriously nada más! ¡Cuánto de cura! ¡Que corrió bandera! ¡Se quedó dormida y no apagó la vela! ¡Canto de cura! ¡Se quedó dormida y no apagó la vela! ¡Cuánto de cura! ¡Me corrió bandera! ¡No apagó la vela! ¡Esto de cura! ¡Seсон libre! ¡Suалась! Te quiero dormir en el mundo A la hora de la hora de mañana Y un amor con sentimiento Y un amor con sentimiento Y un amor con tu amor Música 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 Música